Familia, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes se encuentran aquí en vivo domingo por la mañana y saludos a quienes vayan a ver la grabación en cualquier momento del día o de la tarde o de la noche o probablemente cualquier otro día. Bueno, vamos a comenzar platicando acerca de cómo generar ingresos residuales con un negocio digital. Quiero platicar primero que nada algunos conceptos interesantes acerca de los ingresos residuales. Ok, los ingresos residuales para mí, desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que he vivido, no solamente a lo que me han dicho, sino a lo que he vivido, los ingresos residuales para mí es la ruta hacia la libertad. ¿Vale? Hablo de libertad económica, sí. Hablo de libertad de tiempo y hablo de libertad de movimiento. Cuando tú no tienes ingresos residuales y solamente ganas dinero por lo que trabajas, por tus ventas del momento o por tu esfuerzo del momento, por el tiempo invertido en el momento, cuando depende solamente de eso, como por ejemplo un empleo o un negocio tradicional, pues no tienes ni libertad de tiempo, ni de movimiento, ni libertad económica. ¿Por qué no tienes libertad de tiempo? Porque si no trabajas no ganas, entonces tienes que trabajar y eso ya te limita el tiempo. No tienes libertad de movimiento porque normalmente ese trabajo lo tienes que realizar desde un lugar específico, una oficina, un taller o una fábrica, lo que sea. Entonces no tienes libertad de movimiento, sí. Y tampoco dijimos, y tampoco tienes libertad económica porque como solamente dependes de ti y de tu tiempo, tus ingresos siempre están limitados. Entonces no puedes generar ingresos exponenciales. ¿Vale? Ahora, ¿por qué generar entonces ingresos residuales? Pues porque te van a dar libertad. Hay diferentes tipos de ingresos residuales. Hay diferentes tipos de ingresos residuales. Por ejemplo, una persona que escribe un libro tiene un ingreso residual porque no tiene que volver a escribir el libro, ¿verdad? Porque ya lo escribió. Pero esa persona que tiene ese ingreso residual, la gran ventaja que tiene es que no solamente le puede vender el libro a una sola persona. Lo puede vender a muchas personas. La persona que escribe un libro le puede vender el libro no solo a una persona sino a muchas, ¿cierto? Entonces tiene un ingreso residual, pero tiene un ingreso residual limitado porque la persona que le compra el libro no se lo va a comprar dos, tres, cinco, diez veces. No le va a pagar muchas veces por el mismo libro. Una persona que invierte bienes raíces para rentar las propiedades puede generar ingresos residuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que construye la casa o el departamento, la oficina o el local comercial o la bodega o lo que sea, va a poder rentar esa propiedad a una persona y esa persona le va a pagar muchas veces a lo largo de los meses. Pero el propietario de la finca o de lo que sea, del bien raíz, la desventaja que tiene es que solamente le puede rentar la propiedad a una sola persona. Entonces el que escribe el libro, ¿ok? El que escribe el libro le puede vender, puede vender el libro, escribirlo una sola vez, venderlo muchas veces, pero no puede generar ingresos recurrentes de la misma persona. La persona que invierte en bienes raíces puede generar ingresos recurrentes de la misma persona, pero no le puede rentar el mismo bien raíz a muchas personas. Pero existe un modelo de negocio de ingresos residuales en internet, ¿ok?, que no solamente es residual y no solamente es pasivo, sino que es exponencial. Ese modelo de negocio del que te estoy platicando, bueno, ahorita me iba a presentar, pero ese modelo de negocio del que te estoy platicando, de eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces, bueno, para quien no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Luis Sosa, soy esposo, papá de cuatro hijos, voluntariamente desempleado desde el 2013, y soy emprendedor online desde entonces. Esa es mi familia, ahí está mi esposa, nuestra hija la mayor, que acaba de cumplir 17 años, aunque es como la menor, que es la que está ahí en brazos, y luego sigue Luis de 12 y Gemelitas de 10, ¿va? Esa es nuestra familia y ese soy yo, y lo que hago, pues lo hago justamente, o lo que empecé a hacer hace algunos años como emprendedor digital, lo hice precisamente para estar con mi familia, para disfrutarlos y poder viajar y demás. Entonces, para explicar un poquito mejor qué son los ingresos residuales o qué son los ingresos pasivos, pero no solo residuales y pasivos, sino que pueden llegar a ser exponenciales, quiero que veamos ejemplos de empresas que seguramente aquí muchos de nosotros conocemos, ¿vale? Como Netflix, Zoom o Spotify. Netflix, Zoom o Spotify tienen algo en común. Ok, estas empresas son empresas digitales. Netflix ofrece contenido en video, documentales, películas, etc. Zoom ofrece una plataforma digital para comunicarnos, como ahorita que estamos aquí en vivo nosotros. Digo, algunos verán la grabación, pero en este momento estamos aquí en vivo nosotros a través de Zoom. Y Spotify es una plataforma digital de contenido en audio, ¿verdad? Música, podcast, etc. Entonces, estas tres compañías tienen dos cosas en común principalmente. Lo primero es que son empresas digitales, plataformas digitales. Y lo segundo es que manejan algo que se llama marketing por suscripción. Estos negocios son negocios multi, 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 multimillonarios porque combinan varias características muy interesantes de los ingresos residuales, pasivos, exponenciales. Como estas empresas venden o generan ingresos más o menos como si tuvieras un bien raíz, ¿no? Como si tuvieras un bien raíz que lo puedes poner en renta y que te van a pagar una suscripción. Así como en un bien raíz te pagan una renta, en este tipo de negocios te pagan una suscripción. Entonces tú, o mejor dicho, la empresa, Spotify, Netflix y Zoom reciben rentas, reciben ingresos residuales. ¿Qué otra ventaja tienen? La gran ventaja que tienen es que tienen una plataforma que es como si hubieran escrito un libro. Lo escriben una sola vez, pero lo venden muchísimas veces. Estas empresas hacen lo mismo. Crearon la plataforma, lo pueden vender muchísimas veces. Pero la enorme ventaja que tienen estas plataformas es que no solamente hicieron la plataforma una sola vez, no solamente la pueden vender muchísimas veces y no solamente si reciben ingresos recurrentes, sino que lo pueden vender a muchas personas sin límite. Y eso hace de este modelo de negocio uno de los modelos de negocio más rentables. Ahora, la cosa aquí es que probablemente tú y yo no podemos ser parte de Spotify, de Netflix o de Zoom para beneficiarnos de este tipo de modelos de negocio. ¿Ok? Pero más adelante te voy a explicar cómo existe un modelo de negocio que te puede generar este tipo de ingresos. Para dejarlo mucho más claro, me gustaría mostrar estas gráficas. Son líneas del tiempo. Tú puedes ver este plano donde por un lado tenemos de este lado este eje. Vamos a llamarle el eje de las X. Yo me acuerdo que cuando fui a la escuela era el eje de las X así y el eje de las Y. Entonces, el eje de las X es este de acá. Representa el tiempo. ¿Vale? Y este eje de acá, que es el eje de la Y o la Y, representa la cantidad de ingresos que una persona genera. Entonces, vamos a poner atención a esto. Fíjense. Digamos que arranca la vida laboral de una persona. Esta persona podrías ser tú. ¿Ok? Arrancas tu vida laboral. O la vida laboral de alguien más. Este alguien más empieza a generar ingresos. Estos ingresos están representados por esta línea blanca. Esta línea blanca, si ustedes fijan, es un ingreso completamente lineal. ¿De acuerdo? Significa que esta persona gana por su tiempo y por su esfuerzo. En la vida real, ¿quiénes son las personas que ganan por su tiempo y por su esfuerzo? La grandísima mayoría. La grandísima mayoría. Personas que tienen que poner su tiempo para generar ingresos. Puede ser a través de un empleo. Puede ser a través de un negocio. Puede ser a través de que te dedicas a las ventas. Necesitas poner tu tiempo para generar ingresos. Entonces, esta persona va pasando en el tiempo, pero se da cuenta de algo. Estas líneas rojas de aquí representan sus gastos. Y miren cómo los gastos van en aumento. Y es que esto es algo normal. Los gastos siempre van en aumento por la inflación y por el estilo de vida. Porque conforme tú creces, conforme tú, bueno, yo por ejemplo les puedo platicar mi historia. En este momento tengo 38 años de edad. Tengo cuatro hijos. Las dos más chiquitas están en la primaria. Luis está en la secundaria. Ivana no va a la escuela por su condición de parálisis cerebral, pero tiene terapias y demás. Ok. Bueno, hace algunos años, cuando todos eran bebés, yo pensaba que era caro comprar leche y pañales. Y no es así. Conforme tus hijos crecen, te das cuenta que vienen los gastos aumentando y aumentando y aumentando. Entonces, el puro estilo de vida hace que tus gastos aumenten. Pero si a eso le sumas la inflación, pues eso hace que los gastos aumenten todavía más. Y eso nos pasa a todos. Entonces, esta persona se da cuenta de eso, de que sus gastos están aumentando. Así que encuentra una manera de generar un poco más de ingresos. Y esto puede ser a través de horas extras en el trabajo, a través de conseguirse un empleo de fines de semana, emprender algo en sus tiempos libres, algo, vender algo, lo que sea. Y entonces dice, ok, ya estoy, por fin alcancé a equilibrar mis ingresos con mis gastos. Pero los gastos no paran. Y llega un punto, que ya lo hemos visto con muchísimos casos, donde esta persona pierde sus ingresos. ¿Cómo? Lo despiden del trabajo, pierde su negocio. En algunas ciudades, incluso por un tema de inseguridad, donde llegan los de la plaza y te piden dinero. Y dices, no, pues no puedo aguantar esto, se acabó. No sé, un socio, emprendiste algo y un socio te jugó mal. Muchísimas cosas que pueden llegar a pasar, donde la gente pierde sus ingresos. Probablemente a ti te ha pasado. Has perdido tu empleo por alguna razón. Tu negocio lo has tenido que cerrar. Ahora que pasó la pandemia, lo vimos. Muchísimos negocios cerrando. Muchísima gente perdida en su empleo. El problema aquí es que llegas a una edad en tu vida, donde ahora dices, pues voy a agarrar lo que sea. O sea, cualquier empleo, cualquier trabajo, cualquier lo que sea, voy a agarrar. Pero los gastos simplemente nunca dejaron de aumentar. Y esto mete a las personas en un estrés financiero horrible. Sí, yo tengo la fortuna de prácticamente todos los días tener contacto con gente que tiene negocios y gente que quiere emprender. Todos los días tengo contacto con gente que está en eso. O sea, que tiene negocios, que quieren aprender. Emprender, ¿por qué? Porque yo ayudo a la gente a eso. Los que ya tienen un negocio, les ayudo a llevar sus negocios al siguiente nivel a través de marketing digital. De eso estuve platicando ayer en el taller de embudos de ventas automatizados, que la grabación ya está disponible en mi canal de YouTube. Y por otro lado, también tengo la fortuna de hablar con mucha gente que quiere emprender. Afortunadamente, tengo opciones para que la gente pueda emprender negocios desde casa. Y eso me permite entender la historia de muchísimas personas. Y esta historia que les estoy platicando no saben la cantidad de veces que se repite. Sí, se repite muchísimo esta historia de gente que pierde sus ingresos y están estresados financieramente. Pero, ¿qué pasaría? Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué pasaría si esta misma persona arranca su vida económicamente activa? Y sí, ok, empieza a ganar dinero. Esta es la línea blanca. Pero, ¿qué pasaría si en el siguiente periodo sigue ganando la misma cantidad de dinero? Pero, ¿qué pasaría si lo que hizo en el periodo anterior? Este periodo puedes llamarle mes, puedes llamarle bimestre, semestre, año, década. Llámale como tú quieras, ¿ok? Pero, la cosa es que, ¿qué pasaría si esta persona recogiera frutos, siguiera ganando dinero del trabajo y del tiempo que puso en el periodo anterior? Entonces, esta línea amarilla representa la suma del ingreso generado por el tiempo y el esfuerzo dedicado en este periodo, más el residual de lo que sembró acá. Ah, ¿qué pasaría si esta misma persona en el siguiente periodo, ok, representado por esta línea amarilla, estuviera recogiendo los frutos de lo que sembró en el periodo anterior y en el anterior, y luego le sumamos lo que está trabajando en ese mismo periodo de tiempo, pues ahora tendría mayores ingresos. Y esta línea amarilla es lo mismo repetido una y otra y otra vez. Y esto te lo voy a poner de la siguiente manera. Otra vez, vamos a regresar al caso de Netflix. Netflix, Spotify y Zoom. Los ingresos que estas tres empresas generen este mes, por ejemplo, no depende de las ventas de los nuevos clientes que generen este mes. ¿Estás de acuerdo? O sea, los ingresos, sí, los ingresos que entren a estas compañías no son solamente por los nuevos clientes que estén generando ahora, en este mes, si no es por los pagos recurrentes de los clientes que están generando en el pasado. Y probablemente tienen clientes que llevan pagando, no sé, seis meses o más de un año, más de dos años, más de tres años, más de cinco años. Y por eso vuelven compañías multimillonarias. Entonces, ¿de acuerdo? Y luego para seguir acumulando residuales tendrías que tener otra casa, otro apartamento para rentarla, para algún día lograr vivir de tus rentas. Pero tendrías que tener una grandísima cantidad de dinero invertida para algún día poder vivir de tus rentas. Y eso puede tardar muchísimo tiempo. Normalmente, para que te des una idea, y esto lo quiero poner en contexto, préstale mucha atención. Normalmente una persona que invierte, por ejemplo, lo voy a poner en dólares, 100 mil dólares, ok, 100 mil dólares, normalmente por la rentabilidad de un bien raíz al año, al año es del 5%. Al año. O sea, tú tendrías que invertir 100 mil dólares, 100 mil dólares en una propiedad por .05 son 5 mil dólares al año. Lo divides entre 12. Si tú quisieras ganar, vivir de tus rentas, tendrías que tener 100 mil dólares para más o menos ganar al mes 416 dólares. 100 mil dólares. Te pregunto, ¿tienes 100 mil dólares hoy para invertir en un bien raíz y que ese bien raíz te genere 416 dólares? A lo mejor lo decís, Luis, no. O sea, no, no tengo 100 mil dólares. Luis, no tengo ni 50 mil, no tengo ni 20 mil, no tengo ni 10 mil, no tengo ni 5 mil. Sí, no tengo ni mil. Luis, no tengo ni 500. ¿De dónde sacas que voy a tener 100 mil? Entonces yo lo que te quiero proponer es mostrar tu modelo de negocio, que no solamente puede generarte ingresos lineales y residuales, sino exponenciales. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes esto, sí, no quiero decir que tú dejas de trabajar. Puedes mantenerte generando, generando, generando. Pero lo que sí te puedo decir es que los ingresos residuales se vuelven exponenciales, ¿ok? Y superan por mucho tus gastos fijos mensuales. De tal forma que si tú continúas con esta tendencia, si tú continúas con esta tendencia, naturalmente vas a alcanzar tu libertad. Libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Sí, entonces lo que quiero hacer ahorita es mostrarte el mejor sistema de negocio online de ingresos pasivos que funciona como Netflix, que funciona como Spotify o como Zoom y que te da la oportunidad de comenzar tu propio negocio en Internet, ¿ok? Entonces lo que quiero enseñarte es cómo vivir de tus rentas, ¿sí? Cómo vivir de tus rentas, pero no con activos físicos, no con propiedades inmobiliarias, ¿no? Yo quiero enseñarte cómo vivir de tus rentas, pero con un activo digital. Por ahí, hace unos días subí justamente un reel a mi Instagram donde hablo de eso, hablo de cómo vivo de mis rentas sin tener propiedades inmobiliarias. O sea, yo vivo de mis rentas, pero no tengo propiedades inmobiliarias sin renta. Digo, sí tenemos ahí unos terrenos y todo que vamos a construir, pero no es como que tengo que esperar a construir eso para vivir de mis rentas. Yo ya vivo de mis rentas, pero no con activos físicos, porque con activos físicos me tomaría muchísisísimos años. Pero en cambio, con activos digitales, yo puedo empezar a generar residuales ya, ahora mismo. Y te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Pero, además, quiero que copies mi sistema para que tú también ganes ingresos pasivos desde casa, ¿vale? Nada más antes de continuar, sí me gustaría saber tus comentarios, si lo que acabo de explicar acerca de los ingresos lineales y acerca de los ingresos residuales te hace sentido y te hace como, no sé, como un... Porque yo te voy a decir algo. Cuando yo entendí el poder de los ingresos residuales, yo dije, wow. O sea, cuando empecé a entender cosas como, por ejemplo, es cierto, una persona que escribe una canción vive de las regalías. Una persona que escribe un libro, pues vive de las regalías. Sí, una persona que es propietaria de licencias, pues vive de igual de las regalías, ¿no? Una persona que es propietaria de una patente, todo eso son activos, ¿ok? Son activos que te permiten vivir de regalías, vivir de ingresos residuales. Pero cuando finalmente llega la era del internet y te das cuenta que existen plataformas, yo lo veo de una forma como si tú tuvieras, imagínate, vamos a decir, pues no sé, un espacio de terreno, ¿no? Un espacio, un espacio de terreno donde pueden venir cualquier cantidad de clientes al espacio, al negocio, al terreno, pero nunca se llena. O sea, es capacidad ilimitada. Zoom tiene capacidad de clientes ilimitada. Spotify tiene capacidad de clientes ilimitada, ¿sí? Netflix tiene capacidad de clientes ilimitada. Es algo extraordinario. Pero lo interesante es que ese terreno, esa plataforma donde los clientes vienen, ¿cuántas veces se creó? ¿Cuántas veces se creó? Se creó una sola vez. Así como el que escribe el libro, escribe el libro una sola vez. Así como el que escribe la canción, escribe la canción una sola vez. Así como el que creó la patente, la creó solo una vez y genera ingresos residuales. Entonces, del mismo modo, existen plataformas digitales que se crearon una sola vez, pero que pueden recibir cualquier cantidad de clientes de forma ilimitada, pero que esa cantidad de clientes ilimitada va a estar pagando un ingreso recurrente mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Lo importante es encontrar una plataforma digital que haga sentido. ¿A qué me refiero con que haga sentido? Me refiero a que necesitas tener una plataforma digital que la gente quiera o que necesite. ¿Sí? Que la gente quiera o la necesite. Ahora, si la quiere y aparte la necesita, mucho mejor. Te voy a poner un ejemplo. ¿Será que la gente necesita Netflix? ¿La gente necesita Netflix? En estricto sentido, la gente no la necesita. En estricto sentido, la gente no la necesita. O sea, la gente puede vivir sin Netflix. ¿Estamos de acuerdo? La gente necesita Spotify. La gente, en estricto sentido, no necesita Spotify. Pero la gente paga Spotify porque quiere pagar Spotify. ¿Me explico? Ahora, ¿la gente necesita Zoom? Sí. La gente sí necesitamos Zoom. Los que nos dedicamos a cosas como, por ejemplo, esto. Esto que yo estoy haciendo en este momento. Tener seminarios, tener videoconferencias. Yo sí necesito Zoom. Entonces, yo tengo la necesidad de estarle pagando a Zoom porque su servicio para mí es elemental. Ahora, ¿quiero Zoom? Sí. También quiero Zoom. Podría prescindir de Netflix. Podría prescindir de Spotify. Pero yo no puedo prescindir de Zoom. Entonces, cuando tú encuentras una plataforma digital que la gente necesita, pero que la gente además también la quiere, entonces ahí puedes tener un negocio altamente rentable con ingresos residuales, 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 residuales y vivir de eso. Entonces, ya voy a pasar a mostrarte de qué. Bueno, primero te voy a platicar cómo llegué a esto. Pero antes me gustaría mostrarte resultados. ¿Y por qué me gustaría mostrarte resultados? Porque no es lo mismo que yo venga y te diga aquí que puedes ganar dinero a que yo te muestre lo que he ganado en dinero, ¿verdad? Entonces yo te puedo decir, no, mira, tú puedes hacer esto y puedes ganar y lo que tú quieras. Claro. Pero tú vas a decir, Luis, ¿y tú qué? O sea, ¿tú cuánto has ganado de eso? Porque si me vienes a platicar, pues, por lo menos déjame ver, a ver si es cierto. Y está bien. Entonces quiero mostrarte, porque además de eso, algo que a mí no me gusta es que en Internet hoy en día existen muchas personas que solamente te dicen que vas a ganar dinero y que tanta cosa, pero no es cierto. O sea, ellos no están ganando dinero. Entonces lo que voy a hacer ahorita es entrar aquí a mi oficina virtual. Estoy entrando en este momento. Te voy a compartir la pantalla. Y quiero mostrarte cuánto dinero he generado yo para que esto quede muy claro. Entonces, ¿dónde está la pantalla que quiero compartirles? Acá está. Ok. Miren, esto es mi oficina virtual de esta plataforma. Yo he generado 324,378 euros más 2,600. Pues, no sé, 328,000, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 328,000 dólares. O sea, he generado esto en dólares, esto en euros son como 328,000 dólares sin salir de casa. Ok. 328,000 dólares que se me han generado otra vez no por las ventas a... O sea, no por una sola venta a un cliente. Es decir, yo genero residuales, genero regalías por los mismos clientes. Si yo no genero más clientes, de todos modos, yo voy a seguir ganando dinero de esos mismos clientes. Y eso es lo que te quiero dar a entender. Que tú puedes construir un activo digital donde creas una base de clientes y vas a ir generando dinero por esos mismos clientes. Pero puedes generar más clientes porque hay espacio para más clientes. Hay espacio ilimitado para más clientes como Spotify, como Zoom, como Netflix y como probablemente algunas otras plataformas que podría dar de ejemplo. Pero yo creo que con eso queda suficientemente claro, ¿verdad? Entonces, voy a continuar aquí con la presentación. Y sí, te voy a platicar obviamente del negocio y cómo funciona el sistema que yo utilizo y cómo lo vas a poder copiar. Porque es la invitación. Quiero que copies mi mismo sistema para que tengas también resultados. Pero más, no más, pero sí también muy importante, ¿ok? Es que te cuente la historia. La historia de cómo pasé de ser un profesionista, administrador de empresas, titulado, pero quebrado financieramente a ser un emprendedor online y alcanzar mi independencia financiera con ingresos recurrentes o ingresos residuales, ingresos pasivos. Quiero platicarte cómo llegué hasta aquí para que entiendas el potencial de este modelo de negocios, ¿ok? En mayo del 2013, yo ya era papá de cuatro bebés. Y digo cuatro bebés porque la mayor, que es Ivana, tiene parálisis cerebral y sin importar la edad que tenga, pues es como si fuera una bebé. Entonces, tú ya viste la foto de mi familia actual, la foto que te enseñé desde hace apenas unos meses, que fuimos a, bueno, fuimos a un viaje. Pero esta foto es del año 2013. En mayo, esta foto es específicamente de diciembre, seguramente del 2013. Y digo diciembre seguramente, pues porque mira el spot que hay atrás. Esto es en una plaza de aquí de Guadalajara, que se llama Plaza del Sol. Y fuimos y estaba eso. Y nos sentamos y nos tomamos una foto. Bueno, en mayo nacieron Victoria y Valentina. Luis tenía apenas un año y seis meses. No, un año y siete meses cuando nacieron ellas. ¿Ok? Y entonces, en ese momento, yo me dedicaba a las ventas. Yo trabajaba para una empresa de joyería. Me tocaba viajar mucho a diferentes ciudades y no veía a mi familia durante la semana. Pero lo más feo era que cuando las, Victoria y Valentina, como fueron muy prematuras, nacieron de seis meses y medio, pesaban menos de un kilo, 970 gramos. Y mi esposa, perdón, todavía con la herida de la cesárea, ella tenía que ir a visitarlas ahí a la incubadora. Entonces, imagínate mi frustración, estar yo fuera de la ciudad. Le hablaba por teléfono y le decía, ¿cómo están las niñas? ¿No? No, pues me dicen que siguen en terapia intensiva o que una de ellas probablemente sí sobreviva, probablemente la otra no. Y luego ya cambiaban los papeles. pues ahora se agravó Valentina, ahora se agravó Victoria, ahora esto. Salieron de terapia intensiva, regresaron a terapia intensiva. Y yo de viaje, ¿no? Horrible. Entonces yo dije, no, o sea, en cuanto ellas salgan de la incubadora, yo voy a renunciar a mi trabajo y lo hice, lo hice. Renuncié a mi empleo en julio del 2013, que fue cuando ellas salen de la incubadora, no me importó y renuncié. Entonces me puse a emprender, decidí vender sitios web y además me habían presentado un negocio multinivel y pues decidí comenzar. Y como todos, tenía muchos sueños, ¿no? Como seguramente tú tienes tus sueños, yo tengo los míos, todos tenemos sueños. Entonces yo empiezo en esta empresa de multinivel ahí pues, ahí está la flecha, aquí estoy yo. Eso fue después de una capacitación o una presentación de negocio, no me acuerdo, en esa empresa, año 2013 y estaba vendiendo también páginas web. Le hice caso a mi patrocinadora, la persona que me invitó a la empresa de multinivel, escribí mi lista de contactos, hice las llamadas, hablaba del negocio con todos, pero pues no estaba funcionando, ¿no? Y lo mismo me estaba pasando con la venta de los sitios web. No tenía clientes y con el afán de ganar algo de dinero, casi regalaba mi trabajo. O sea, estaba precios increíblemente bajos. Bueno, entonces estaba cayendo en frustración, llegué a pensar que yo no era bueno y que sería mejor volver a buscar un empleo. También llegué a creer que los negocios en internet y las redes de mercadeo eran una especie de fraude, me sentía engañado y pues estaba a punto de tirar la toalla. Pero a finales del 2014 me presentaron otra oportunidad de mercado en red. Ah, bueno, para esto, en este proceso, llegamos a no tener ni para comer, llegamos a deber 10 meses de renta. O sea, muy, muy mal. Estuvimos realmente muy mal. Y ya a finales del 2014 me presentaron otro negocio de multinivel, me hizo sentido, reúno el dinero y arrancó en enero del 2015. Pero esa vez decidí que lo iba a hacer diferente. Lo iba a hacer todo a través de internet, usando marketing de atracción y embudos de prospección automatizado, sin tener que perseguir amigos, familiares, pues que solo me decían que no y hasta me desanimaba, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo seguí buscando información en internet y aprendí mucho acerca de los embudos de ventas. Así que, pues decidí implementar lo aprendido. Y la clave fue haber justamente aprendido de sistemas automatizados de prospección y ventas. El día de ayer me enfoqué en hablar de eso. Ok, la grabación ahí está disponible en mi canal de YouTube. Di un taller de embudos de ventas automatizadas. Entonces, definitivamente, eso cambió las reglas del juego y si no hubiera sido por eso, quizá, pues jamás habría tenido éxito en los negocios online y en las redes de mercadeo. Y muy pronto empecé a ver resultados positivos y las cosas comenzaron a mejorar muchísimo. Aquí puedes ver a mis hijos ya un poquito más grandecitos. Aquí ya estábamos mejor, aquí ya estábamos mejor. Experiencias, viajes, vacaciones, aquí también. Aquí estoy en Cali, Colombia, dando una charla, una conferencia. Aquí estoy en Chile junto con mi esposa en un viaje que hicimos espectacular para allá. O sea, las cosas realmente comenzaron a mejorar, pero la diferencia la hizo el haber entendido cómo funcionan los sistemas de ventas automatizados en Internet. En el 2016 entro a un a un taller de cuatro días donde había muchos expertos en negocios digitales. Algunos de ellos tal vez probablemente los has visto en Internet. Tal vez has visto a Cris Urzúa que está por aquí. Tal vez te ha tocado ver a Álvaro Mendoza, Luis Eduardo Varón. Tal vez te ha tocado ver a Marcelo Yaguna que aquí está. Tal vez te ha tocado ver a Mario Esquivel. Tal vez te ha tocado ver a Luis Carlos Flores que es experto en lanzamientos. Tal vez te ha tocado ver a Juan Carlos Zamora que es experto en mineraíces, pero todo lo hace prácticamente por Internet. Y aquí estoy yo. Sí, muchos de ellos ya facturaban en ese momento millones de dólares. Millones de dólares. O sea, entonces, el haber estado en ese taller, el puro acceso a ese taller nos costó 6 mil dólares a cada uno. Fueron cuatro días a un hotel todo incluido en Acumal, la playa increíble, no sé si puedes ver por acá, nadamos con tortugas, una experiencia extraordinaria. Pero lo más interesante fue ver cómo muchas personas de muchos nichos estaban facturando millones de dólares aplicando estrategias de marketing de atracción con sistemas automatizados de ventas. Entonces, ahí fue donde tuve una revelación. Me di cuenta que así como yo, había millones de emprendedores que no le estaba funcionando el marketing tradicional, eso de buscar amigos y familiares, repartir volantes en las calles, anunciarse en el periódico, todo eso, pues ya no estaba funcionando. Y ahorita menos. O sea, ahorita el marketing digital y los sistemas automatizados de seguimiento y ventas es lo que funciona, ¿cierto? Entonces, pues entendí que estaba frente a una gran oportunidad de ayudar a mucha gente, dándoles una solución real que me estaba funcionando, pero que también había visto cómo a cientos de personas más le estaban funcionando en múltiples nichos y en múltiples industrias. Esto que ves aquí es una foto, estoy en Bogotá, Colombia, dando un entrenamiento para emprendedores de muchos negocios, o sea, emprendedores que estaban en múltiples nichos, en multinivel, en marketing de afiliados, en bienes raíces, en seguros, en venta de productos físicos, venta de productos digitales, había coaches, consultores, terapeutas, había de muchos tipos y yo les estaba explicando precisamente en ese taller que di en Bogotá cómo hacerlo. Estoy hablándote por allá del año 2016, en ese momento, ¿ok? En aquel entonces, yo utilizaba herramientas complicadas, la verdad, para la creación de embudos de marketing. Estaban en inglés, difíciles de configurar y no eran nada intuitivas. Además, tenía que usar pues varias herramientas, conectarlas entre sí, tratar de entender códigos complicados, lo cual no era nada fácil. Llevaba mucho tiempo y además era muy costoso. Entonces, decido crear mi propia plataforma. Sí, yo decido crear mi propia plataforma. Se llamaba Prospecting Pro, donde yo dije, ok, necesito crear algo sencillo. Aparte, pues que la gente lo entienda en español, que sea fácil de conectar entre sí, que tenga todas las herramientas en un solo lugar. Algo que me gustaría que hubiera para mí, ok, pero que también se lo pueda compartir a otros emprendedores para facilitarles el trabajo. eso fue 2016, lo hicimos, lanzamos la empresa, teníamos clientes en muchos países, más de 30 países, lanzamos la empresa, pero por allá del 2018 le pagamos a una empresa de software para que nos ayude a escalar el software, ¿no? Le pagamos una muy buena cantidad de dinero, al final no nos entregó prácticamente nada más que diseños poco funcionales y conozco en ese entonces 2018-19 conocí la mejor plataforma de herramientas de marketing digital no solo para automatizar mis negocios sino para compartirla con otros emprendedores. Todo integrado entre sí en español a un costo accesible para cualquier emprendedor incluso si recién está comenzando. Entonces ahí es donde yo me enfrento a la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Le sigo metiendo tiempo, dinero y esfuerzo y energía a mi propia plataforma que creamos en ese momento o mejor empiezo a usar esta otra plataforma que al final de cuentas es lo que yo quería pero aparte está baratísima, ¿no? Tú dije, no, pues no me da, o sea, ellos me llevan millones de dólares invertidos de ventaja, muchísimo tiempo invertido de ventaja, un equipo profesional impresionante, dije, no, o sea, ya, dejé mi propio proyecto y decidí empezar a usar las herramientas de esta plataforma que se llama Builder o el que ayer hablé de ella en el taller y empecé a utilizar y gracias a estas herramientas es que puedo tener sistemas de prospección y ventas que trabajan para mí en piloto automático. Gracias a esto he podido comercializar productos físicos, productos digitales, cursos en línea, presenciales, seminarios, coaching, servicios de marketing y crear un equipo de redes de mercadeo multinivel en más de 20 países sin siquiera salir de casa. Esta foto que tú ves aquí, estoy dando una conferencia en el año 2019, qué bueno que quedó aquí esto en la pantalla, 2019, estoy hablando aquí como frente a 3,000 personas y mira que aquí atrás lo que estoy proyectando tiene que ver con Facebook. Estoy justamente explicándoles cómo logré crecer un negocio de network marketing en más de 20 países simplemente con estrategias de marketing de atracción y sistemas de ventas automatizados. ¿Ok? Entonces llevo años en esto, no es que apenas empecé. Entonces gracias a esto por ejemplo creo sistemas como este que es una landing page que atrae prospectos, capta sus datos, les da un seguimiento. En este caso fue para el lanzamiento del negocio multinivel en el cual nosotros estamos y gracias a eso nos convertimos en los top reclutadores a nivel mundial. Esta foto es de la convención antepasada donde nos reconocieron y esta foto es de la convención pasada donde nos reconocieron por segundo año consecutivo como los top reclutadores del mundo y así hemos hecho eventos para miles de personas como puedes ver ahí en la pantalla. También tenemos por ejemplo este sistema de ventas para promover un programa detox para desintoxicar el cuerpo. Tenemos este embudo donde ofrecemos servicios de marketing, consultoría en marketing. Tenemos este embudo. ¿Por qué hablo de embudo? Porque un embudo es un embudo de marketing es un sistema de ventas que te permite captar datos de prospectos, darle seguimiento y lograr ventas y con sistemas automatizados. Entonces con este vendemos terrenos en Yucatán aquí en México. Este embudo para la venta de servicios financieros, este embudo para la venta de productos físicos, este otro embudo para el taller que di ayer, este otro embudo para gente que quiere generar ingresos por internet. Entonces tenemos, como puedes darte cuenta, múltiples sistemas de prospección y ventas que funcionan en automático en internet. múltiples fuentes de ingresos, pero lo mejor de todo es que me puedo clonar en internet y seguir generando ganancias incluso mientras duermo o estoy de viaje con mi familia. Eso es lo más interesante, que tu negocio no pare, que puedas tener sistemas trabajando para ti aunque tú estés de viaje, aunque estés dormido, aunque estés leyendo un libro, llevando a tus hijos al colegio, vas a hacer ejercicio. Mientras haces tu vida diaria, tus sistemas de ventas no paran y eso es muy interesante. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, quiero presentarte la mejor plataforma que existe en el mercado para hacer marketing digital como hacen las empresas y los gurús de los negocios online, pero accesible para todo tipo de emprendedores. Esta plataforma incluye múltiples herramientas para digitalizar negocios. Entonces, con todo esto, cualquier emprendedor puede por sí mismo crear sitios web, tiendas de e-commerce y no importa la experiencia previa porque todo tiene sus videos tutoriales. Entonces, puedes crear sitios web, tiendas de e-commerce, comercializar coaching, asesorías, consultorías, crear y vender cursos en línea, embudos de prospección para multinivel, enviar campañas de mil automatizadas, gestionar proyectos, crear embudos de venta para bienes raíces y seguros, convertirte en un consultor de marketing y crear una agencia, hacer marketing de afiliados, ganar dinero recorrente con marketing de membresías, crear agendadores de citas, dar seguimiento por WhatsApp, automatizado. Todo eso lo puedes hacer con esta misma plataforma porque tienes todas las herramientas ahí conectadas entre sí. ¿Vale? Entonces, probablemente, si ya tienes un negocio, seguro estás pensando, Luis, eso es justamente lo que quiero. No es lo que yo quiero, es lo que necesito. Me urge eso. Bueno, de eso hablé ayer. Sin embargo, hoy no estoy aquí para convencerte de que tú necesitas eso para tu negocio. Si ya tienes uno, pues muy probablemente así es. Realmente, todos los emprendedores necesitamos esto. O sea, es una necesidad. O sea, hoy en día, si tú tienes un negocio, necesitas esto. No, no es, estaría bien. No, 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 lo necesitas. Si tienes un negocio y no tienes esto, estás perdiendo dinero. Estás dejando muchísimo dinero sobre la mesa porque, otra vez, estás trabajando a la antigua, estás trabajando dependiendo de tu tiempo, dependiendo de tu esfuerzo. Pero si tú no trabajas, tu negocio no funciona. Pero tienes que actualizarte. O sea, si tú tienes un negocio, tienes que trabajar con herramientas actuales porque cuando tú te vas a dormir, tu negocio cierra. No, tú te vas a dormir, tu negocio no cierra. No tiene por qué cerrar. Tú te vas de viaje y tu negocio cierra. No, tú te vas de viaje, pero tu negocio sigue funcionando. No tiene por qué cerrar porque tienes sistemas de prospección y ventas automatizados en Internet. Entonces, eso no está a discusión. ¿Ok? O sea, me queda perfectamente claro que si tú eres un emprendedor, necesitas esto. ¿De acuerdo? Ahora, si estás aquí, es porque buscas un nuevo negocio. ¿Sí? Hoy no estamos aquí para hablar de que si tú necesitas Builder o no lo necesitas. Estamos aquí porque venimos a hablar cómo emprender un negocio digital. ¿Cierto? Entonces, quiero que imagines la enorme cantidad de emprendedores que necesitan esto y cómo tú podrías generar altos ingresos recurrentes. ¿Ok? En este momento, entonces, ya sabes qué se ofrece al mercado. ¿No? O sea, a ver, Spotify ofrece contenido de audio para que te entretenimiento en audio. Netflix ofrece entretenimiento en video. Zoom ofrece herramientas digitales para hacer videoconferencias. ¿Qué ofrece Builderall? Builderall ofrece la más potente herramienta para hacer marketing digital todo en uno. Sí, es una plataforma digital como lo es Netflix, como lo es Spotify o como lo es Zoom, pero lo que ofrece es el kit de herramientas de marketing digital más potente todo en uno. Y también ya sabes que este tipo de herramientas es justo lo que todos los emprendedores necesitan para automatizar y aumentar las ventas y estarían dispuestos a pagar lo que sea para sacar adelante sus negocios. ¿Cuál es tu labor aquí? Tu labor aquí es prácticamente lo que hizo Uber. ¿Qué hizo Uber? Uber conectó propietarios de autos, bueno, ya ni propietarios, gente que no es propietaria pero los renta, ¿verdad? Pero conectó conductores de autos con usuarios de autos. ¿Cuál es tu labor aquí? Es exactamente lo mismo pero tú no tienes que crear Uber, ya la empresa existe. ¿Cuál es tu labor aquí? Esto es como el Uber del marketing digital. Tú lo que vas a hacer es conectar emprendedores que sean usuarios de la plataforma. Es así, es sencillo. ¿Cómo lo hizo Uber? Usuarios que usa, o sea, gente que se convierte en usuarios de una plataforma digital para pedir el servicio de Uber. Tú aquí lo que vas a hacer es contactar o conectar usuarios o emprendedores que se vuelvan usuarios de la plataforma digital de herramientas de marketing más poderosa del mundo a un precio accesible y tú vas a estar generando ingresos recurrentes por el pago de la membresía de esos usuarios. Ahora, fíjate, algo bien interesante. ¿Por qué a mí me encanta el negocio del software? O sea, al final de cuentas esto es software, esta plataforma es software. ¿Por qué me encanta el negocio del software y por qué se vuelve tan estable el ingreso residual? Yo creo que tú pongas a pensar en un médico. Un médico que tiene un software para administrar pacientes. ¿Ok? Sí, si tú vas al médico, el médico lleva tu historial. ¿Cierto? Tú llevas a tus hijos al pediatra o tú vas al odontólogo o tú vas con el médico, el médico lleva tu historial en un software. Abre su computadora y te dice, ah, nombre, pipipi, ah, viniste el mes pasado, por eso. ¿Y cómo vas? Y esas son anotaciones, ¿verdad? Sí. Ese médico que tiene toda su base de datos de pacientes en el software, yo te preguntaría, ¿tú crees que ese médico va a dejar de pagar ese software cuando ese software es el que administra prácticamente su negocio? Quiero que pienses en un diseñador, un diseñador que paga a Dove o alguna otra herramienta de diseño. Ese diseñador depende de esa herramienta para su negocio. ¿tú crees que ese diseñador va a dejar de pagar el software? ¿Verdad que no? Quiero que pienses en un contador que lleva la contabilidad de clientes, de varios clientes en un software. Si ese software le ayuda a llevar la contabilidad de sus clientes, ¿tú crees que ese contador va a dejar de pagar el software? ¿Verdad que no? Ok. ¿Por qué esto se vuelve tan interesante? Porque cuando una persona, un emprendedor tiene un software que le soluciona su negocio, no lo deja de pagar. No lo deja de pagar. ¿Sí? Es como, es como, por ejemplo, si hablamos de un negocio tradicional. Imagínate una persona que tiene una tienda de ropa. La tiene en una avenida súper transitada. Está súper posicionada su tienda de ropa ahí. ¿Esa persona, propietaria de esa tienda de ropa, va a dejar de pagar la renta de ese local cuando de ese local depende su negocio? Obviamente no. Lo mismo sucede con las plataformas digitales cuando se vuelven una necesidad. Y otra vez, este tipo de herramientas son una necesidad. Por eso el ingreso residual que tú puedes generar es tan estable porque es una necesidad, porque los emprendedores no solamente necesitan esto, sino que quieren esto y más que eso, les urge esto. Les urge. Entonces, no solamente lo quieren, no solamente lo necesitan, sino que les urge. Y una vez que encuentran beneficio usando la plataforma, se quedan como clientes de forma indefinida y eso es lo que a ti te va a dar la libertad financiera. ¿Ok? Entonces, ahora es momento de saber cuánto puedes ganar. ¿Ok? Tú vas a ganar el 30% recurrente, ¿Ok? De lo que pagan los clientes. ¿Cuánto pagan los clientes? Ahorita voy a explicarlo porque es dependiendo del país. Tú vas a ganar un 30% recurrente de tus clientes, pero no solamente eso, sino que también vas a ganar ingresos recurrentes por los pagos mensuales de los clientes de tus clientes. Es decir, simplemente ponte a pensar si tú tienes por ejemplo 10 clientes, ¿Ok? 10 clientes y cada uno de esos 10 clientes tuviera otros 10 clientes, ya no solamente tienes 10, ahora tienes otros 100 más, tienes 110 clientes porque estás ganando de tus afiliados, de tus usuarios directos, pero también de los usuarios de ellos. Entonces, vuelve un ingreso exponencial. Entonces, ponte tú a pensar qué pasaría si tuvieras, de repente, tú inicias como afiliado, pero empiezas a ayudar a otros a que también tengan clientes y también ganas un ingreso recurrente de esos clientes. Entonces, yo te dije hace un ratito, bueno, cuando iniciamos, no solamente quiero mostrarte mi sistema, ¿Sí? Sino que lo que quiero hacer es que copies mi sistema porque si tú copias mi sistema y yo te enseño cómo tener clientes, yo me aseguro de que tú ganes dinero porque si tú ganas dinero, prácticamente te lo digo de esta manera, la misma cantidad de dinero que yo te ayude a ganar a ti por tus clientes es exactamente la misma cantidad de dinero que yo voy a ganar porque yo voy a darte que ganes el 30% de tus clientes. ¿Pero qué crees? De esos clientes tuyos, yo también voy a ganar la misma cantidad. ¿Sí? Ahora, no es un multinivel, es solamente un sistema de afiliados de dos niveles porque en un multinivel pues se gana a más niveles de profundidad. ¿Cierto? En un multinivel tal vez te reparten el mismo 60% o tal vez 50% o tal vez 70%, depende del multinivel, pero repartido en múltiples niveles. Aquí no, aquí son solamente un sistema de afiliados de dos niveles, ganas de tus clientes y los clientes de ellos. Oye Luis, y de los clientes de ahí en adelante, ya no ganas. Lo cual es muy positivo, es muy positivo porque al no tener un plan de compensación multinivel, no le competimos a los multiniveles. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Porque yo hago multinivel y no es para nada recomendable hacer dos multiniveles a la vez. No, o sea, un profesional de multinivel no hace dos multiniveles a la vez. En lugar de eso, Builderall se convierte en una plataforma que es una ayuda para los que hacemos multinivel. Entonces, por ejemplo, toda la gente que hace multinivel es tu cliente potencial. Toda la gente que hace marketing de afiliados es tu cliente potencial. Toda la gente que está en bienes raíces es tu cliente potencial. Toda la gente que vende seguros es tu cliente potencial. Toda la gente que ofrece servicios médicos, terapeutas, etcétera, odontólogos, médicos generales, especialistas, ¿cómo se llama? Cirujanos. Todos ellos son tu cliente potencial. Toda persona que quiere vender su conocimiento en internet a través de cursos es tu cliente potencial. ¿Se entiende? Entonces, quiero que tú visualices que vas creando tu red de clientes y vas generando ingresos residuales de todos ellos. Entonces, la grandísima ventaja es que les vendes una sola vez, pero ganas ingresos residuales mes tras mes tras mes tras mes tras mes. Eso es algo extraordinario. Entonces, voy a platicarte cuánto cuesta en las herramientas y luego te platico cómo le haces para generar esos clientes. Porque la pregunta es esa también, ¿no? Ok, Luis, pero ¿y cómo genero esos clientes? ¿Cómo promociono esto? Estoy de acuerdo. Ahorita te voy a platicar, pero primero quiero que sepas los precios y de ahí vas a ganar el 30%. Voy a enfocarme en este paquete, el paquete Advance, porque este es el que promovemos. No promovemos el paquete Essentials porque no incluye lo que son herramientas de automatización para WhatsApp y hoy en día si no tienes herramientas de automatización para WhatsApp, no tienes nada. Necesitas herramientas para automatizar WhatsApp y demás. Y este no lo promovemos normalmente porque no es necesario en el inicio. Cuando ya tienes tu negocio a otro nivel, probablemente lo necesites. Yo sí tengo el paquete más, más, más completo, pero al principio no se necesita, la verdad. Entonces, por eso es que promovemos este, donde el precio en Estados Unidos es de 97 dólares. Si están viendo mi filmina donde están viendo el precio para Estados Unidos y dice aquí paquete Advance, 97 dólares. Por favor, confírmenme si lo están viendo ahí en mi pantalla y voy a ir mostrándoles precios para diferentes países. Por favor, confírmenme si lo ven ahí en la pantalla. Si por alguna razón no lo ven y están en su celular o algo, estoy hablando para los que están aquí en vivo en Zoom, cambien la pantalla así. Háganle así, o sea, hagan scroll para un lado o para el otro para que se vea, ¿vale? Y los demás me dicen que está viendo aquí en vivo, perfecto, todo bien. Entonces, el paquete Advance en Estados Unidos cuesta 97 dólares, ¿vale? El paquete Advance en España cuesta 78 euros. En España cuesta 78 euros. En México cuesta 1,044 pesos. Yo quiero que en el país en el que tú estés, por ejemplo, yo estoy en México. Si yo divido 1,044, ¿ok? 1,044 entre 30, yo me estoy, me estaría gastando 34.8 pesos mexicanos al día. No es nada. Y por 34.8 pesos mexicanos al día, yo tengo dos cosas. Yo tengo herramientas para lanzar mis negocios al Internet o mi negocio al Internet, por un lado, como usuario, pero al mismo tiempo tengo un negocio extra en Internet porque al tú contratar el paquete Advance, automáticamente puedes ser afiliado de la plataforma y ganar ingresos residuales. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, tienes las herramientas para expandir tu negocio, pero por otro lado, tienes la oportunidad de emprender un negocio en Internet donde yo te voy a ayudar porque yo quiero asegurarme de que tú ganes dinero porque si tú ganas dinero van a pasar dos cosas. Lo primero que va a pasar es te vas a mantener como usuario de la plataforma y de ello gano dinero, un 30%, pero si yo te ayudo a ti a que generes clientes para esta plataforma, tú ganas el 30% de todos ellos, pero ¿qué crees? Yo también gano el 30% de todos ellos. Entonces, a mí me interesa que tú te vuelvas bueno promoviendo la plataforma para que ganes dinero porque lo mismo que tú ganes es lo mismo que yo voy a ganar. Pregúntate, ¿valdría la pena para ti invertir en México 1,044 pesos al mes para que eso suceda? En Perú, 172 soles. Yo quiero que tú hagas la división. 172 entre 30 vas a estar pagando 5.7 soles al día. 5.7 soles al día. No es nada. Y con eso otra vez, expandes tu negocio o creas un negocio, pero aparte, ganas dinero promoviendo la plataforma que yo te voy a enseñar cómo. ¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, aquí me dice Blanca, soy abogada y agente de bienes raíces. Perfecto, Blanca. Vas a poder expandir tu negocio como abogada, vas a poder expandir tus ventas como agente de bienes raíces y aparte, vas a poder generarte una fuente de ingresos extra con Builderol promoviendo la plataforma para otros usuarios. Uruguay, por ejemplo, ahorita te voy a decir cuánto cuesta en Panamá. En Uruguay cuesta 81 dólares. ¿Cuánto cuesta en Venezuela? 38 dólares. En Venezuela, ¿sí? ¿Cuánto cuesta en Colombia? 105.847 pesos colombianos. Son como 3.500 pesos al día. O sea, no es ni un dólar. Sí, no es ni un dólar al día en Colombia. Es algo extraordinario. En Argentina son 10.437 pesos argentinos. En Ecuador son 50 dólares. O sea, 50 dólares en Ecuador. Sí, en Honduras son 64. En Chile son 54. En Panamá, creo que no lo tengo aquí en las filminas y en El Salvador tampoco, pero no se preocupen porque cuando nosotros les mandemos el enlace, ah, que por cierto, atención, nosotros les vamos a dar muchos bonos. Ahorita les voy a explicar toda esa parte, pero para que los tengan deben inscribirse con el enlace de la persona que les invitó. Ok, si tú estás aquí, por ejemplo, y te invité yo a través de mi grupo de WhatsApp, necesitas mandarme a mí un mensajito para que yo te pase mi enlace para asegurarnos de que te inscribes conmigo y que entonces pues pueda darte todos los beneficios que te voy a dar. ¿De acuerdo? Si te invito a alguien más, pues le escribes a esa persona que es parte de nuestro equipo, ¿sí? Y a través de esa persona te vamos a dar todos los beneficios que ahorita te voy a platicar, ¿vale? Entonces, no tengo aquí los precios para todos los países. Por ejemplo, no tengo El Salvador, no tengo Uruguay, creo que tampoco tengo, ¿verdad? O sí. Uruguay, sí, aquí está Uruguay. Uruguay es un 81. No tengo El Salvador, aquí no tengo... A ver, voy a tomar nota de esos países y se los voy a investigar, ¿sí? El Salvador, Panamá, República Dominicana, ¿no? ¿Algún otro? Voy a tomar nota de esos países. El Salvador y en la siguiente presentación ya lo vamos a tener aquí en la presentación en las filmes de la República Dominicana, ¿ok? Ya lo anoté aquí estos tres países. Si hubiera alguno más, me dejan saber, ¿vale? Pero les decía, cuando nosotros les mandemos a ustedes ese enlace, automáticamente va a aparecer el precio para su país, ¿ok? Entonces, me estaba faltando Bolivia, que son 38 dólares. Y les debo el dato, El Salvador, Panamá, República Dominicana, pero cuando ustedes nos pidan el enlace, les digo, ahí va a aparecer el precio en su país, ¿vale? Entonces, ustedes pueden tener clientes. Esta es la parte que a mí me explota la cabeza. Puedes tener clientes de muchas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en la sala, por los comentarios, veo que hay gente de Uruguay, veo que hay gente de República Dominicana, veo que hay gente de El Salvador, veo que hay gente de Panamá, veo que hay gente de Perú, veo que hay gente de México. ¿De dónde más tenemos gente aquí en la sala, chicos? Algún país que no mencioné. Pero lo que quiero decirles con esto, Estados Unidos, Chile, ¿ok? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que ustedes pueden crear un negocio internacional sin siquiera salir de su casa, Perú, etcétera, ¿ok? Entonces, en este momento, tal vez estés pensando algo como esto, ¿ok? Suena muy bien, ¿no? Seguramente estás diciendo, Luis, está buenísimo, me encanta, sí, lo quiero hacer, pero, ¿cómo le voy a hacer yo para tener clientes potenciales y poder generar ventas? De hecho, ese ratito alguien me lo preguntó, sí, Luis, pero ¿cómo promociono? Esa es una muy buena pregunta. Luis, todo está espectacular, está increíble, me encanta, pero, ¿y cómo le voy a hacer yo para promover esto y generar ventas? La respuesta es muy sencilla. Si tú decides ser parte de nuestro equipo, vamos a darte acceso a sistemas de ventas, a dos sistemas de ventas automatizados y uno semi-automatizado. Primero, voy a regalarte, voy a clonar, ¿ok? Vamos a darte el mismo embudo, el mismo embudo idéntico que yo utilizo para mí, es más, hasta con mi video, Brasil, ok, les voy a conseguir el dato de Brasil también porque no lo tengo, ¿vale? Entonces, fíjense en esto, el mismo sistema idéntico que yo utilizo para promover las herramientas vas a poder clonar el mismo sistema. Este es un sistema orientado a personas que ya tienen un negocio, ok, emprendedores que ya tienen un negocio y necesitan atraer prospectos. En Estados Unidos cuesta 97, Giovanna, ok, sí, 97. Entonces, repito los precios, ¿vale? Bueno, entonces, este es un sistema de ventas para personas que ya tienen un emprendimiento, un negocio y que quieren crecer su negocio. Tenemos un sistema para eso. Normalmente, te costaría 297 dólares, ok, el que yo te lo entregue, pero no te lo voy a cobrar. Es gratis. Solamente necesitas comprar las herramientas, obviamente. Pero tenemos también otro embudo que es un embudo para personas que quieren o que están buscando emprender un negocio en Internet. Va dirigido a ese tipo de personas. También, yo te cobraría 297 dólares si te lo compartiera, si te lo entregara, pero lo mismo, o sea, no te va a costar ni un peso, ni un centavo, ni un dólar porque te lo voy a regalar, ¿de acuerdo? Pero también tenemos un sistema de seminarios en vivo para prospectos en general que nos permite de alguna forma como darle seguimiento a los prospectos que ya generamos con los otros dos sistemas. O sea, tenemos dos sistemas que funcionan automático, pero luego tenemos un sistema de Zooms o de videoconferencias para darle seguimiento a esos prospectos. Normalmente, el sistema cuesta 99 dólares o es lo que yo te cobraría. Sin embargo, no lo vas a pagar. También es completamente gratis, ¿de acuerdo? En total, te cuesta 690, te costaría 693 dólares el tener estos sistemas. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Te entregamos el embudo para que lo descargues, para que lo clones, te entregamos los tutoriales de cómo hacerlo, te entregamos los tutoriales de cómo programar el seguimiento automatizado y luego te apalancas de los entrenamientos, de los talleres que de por sí nosotros ya damos para que tú traigas a todos esos prospectos a nuestros talleres. En otras palabras, tú ni siquiera tienes que explicar nada. Es prácticamente un negocio llave en mano. ¿Ok? Es prácticamente un negocio llave en mano donde te entregamos todo para que traigas prospectos y te apalancas de nuestros talleres que nosotros de por sí ya hacemos. ¿Ok? Cada dos semanas y con eso tú generas ventas y ese dinero de quienes es tuyo. ¿Cómo te aseguras de que esto va a funcionar para ti? Déjame decirte algo. Yo soy el más interesado en el que te vaya bien. Te propongo de esta manera. Ponme por favor ahí en el chat si tú eres invitado mío, si tú estás en un grupo donde Luis Sosa, que soy yo, es el que ha estado invitando, mandando los recordatorios para aquí. Ponme ahí en el chat si eres invitado mío. Si te invito a alguien más, no pongas nada. Pero si te invité yo a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, el grupo se llama Ingresos Residuales. Si te llegó el mensaje a través de un grupo que se llama Ingresos Residuales, ponme ahí en el chat yo. Ponme algo ahí en el chat. ¿Vale? Estás en un grupo que se llama Ingresos Residuales. Ahí recibiste el mensaje. Ok. Muchos de ustedes, por ejemplo, probablemente algunos también lo recibieron y no comentan porque están manejando lo que sea, pero digamos, en este caso me dice Rosaura, sí, Rosaura, José, Raúl, Helen, Nora, Carlos, Rosa, Estrella, Fernando, Luz, Laura, José Luna, Víctor, van 12, ¿no? Hasta ahí van 12. Bien sencillito. Imagínate que arrancan 12. Sí, 12, ustedes 12 dicen, sí, Luis, yo quiero. Si ustedes 12, ok, si ustedes 12, cada, también milagros, bueno, 13, 13. Si ustedes 13, cada quien trae 10 clientes, yo estaré ganando el 30% de 130 personas más ustedes 13. ¿Será que a mí me interesaría que ustedes les vaya bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que a mí me interese que a ustedes les vaya bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la máxima garantía que puedes tener de que te va a ir bien, porque yo soy el más interesado en que te vaya bien, pero lo más interesante de todo esto es que una persona que ha generado, ¿sí? 328 mil dólares con este modelo de negocio es la persona que te va a entrenar, o sea, yo te voy a entrenar para que te vaya bien, porque si a ti te va bien a mí también. ¿Es un buen trato o no es un buen trato? Por eso quiero dártelo gratis, no me importa, no me interesa cobrarte por regalarte mi sistema. Al revés, me interesa que aprendas, que lo ejecutes y que ganes dinero, porque si tú ganas, yo también gano. ¿Sí? Así que ahí tienes la máxima garantía de que te va a ir bien. A mí me toca hacer que te vaya bien también. Obviamente que pongas de tu parte, si tú no le inviertes tiempo, si no te pones a aprender, pues no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si tú quieres que mi equipo te deje este sistema de ventas, este de acá, este. Este es el origen de todo. Este embudo es el origen de todo. Si tú quieres que mi equipo se encargue de montarte el sistema completito, este sistema que es el origen de todo, sí lo podemos hacer para ti. O sea, literalmente entregamos el embudo funcionando ya al 100%. Si estás dispuesto a pagar 693 dólares por ese embudo y nosotros lo hacemos completamente para ti. Si tú dices, Luis, no tengo 693 dólares, pero tengo tiempo y tengo voluntad y tengo un deseo ardiente de crecer y creo que lo puedo hacer, no pasa nada, ya tenemos los tutoriales para que tú lo puedas clonar. Tenemos grupo de WhatsApp de apoyo, etcétera. O sea, tenemos seguimiento para que lo puedas hacer, así que no hay problema. Ahora, si tú dices, Luis, ¿sabes qué? Ustedes son los expertos, móntenme el embudo y es más, te vamos a regalar un mes de gestión de campaña para llevarle tráfico al embudo. Si tú pagas 693 dólares, te armamos el embudo y te corremos la campaña durante un mes para llenarte de prospectos, ese embudo, ¿ok? Para que de esos prospectos tú generes ventas y esas ventas el dinero es para ti, obviamente. ¿Cómo les parece eso? El que esté interesado también lo podemos hacer. Y si no, no pasa nada. Solamente compra las herramientas y tú mismo, tú misma vas a poder armar el embudo, ¿vale? Ahora, vamos a regalarte algunos bonos extras como por ejemplo el curso de embudo. Tenemos un curso detallado de embudos que vale 197 dólares. El curso de Facebook Ads avanzado que vale 349 dólares. Te lo vamos a regalar. Este está nuevecito de paquete, lo que vamos a actualizar. Así que 349 dólares que te vas a ahorrar. Te vamos a dar apoyo en un grupo de WhatsApp, te vamos a dar acceso a Masterminds, te vamos a dar el acceso a réplica de embudos que ya están probados que valen 2,000 dólares. No solamente tenemos embudos para vender Builder, tenemos otras plantillas ya listas que las puedes clonar y que no vas a pagar por ellas. Entonces, te está llevando 3,565 dólares hasta este punto y el día de ayer les comenté, pero hoy les recuerdo que vamos a tener un workshop para que tú aprendas a cómo crear tus propios embudos. ¿Por qué es tan importante que aprendas a crear tus propios embudos? Número uno, para que clones el embudo, para que promuevas Builderall. Número dos, para que crees embudos para tu propio emprendimiento. Y número tres, porque incluso podrías vivir de crearle embudos a negocios. O sea, si tú desarrollas la habilidad, puedes hacerle embudos a otros negocios. Nosotros los embudos, cuando le hacemos un embudo a algún negocio, el embudo más barato, el embudo más sencillito, más simple, el más simple lo cobramos en 1,500 dólares. Un embudo simple, 1,500 dólares. Cobramos embudos de 2,000, de 2,500, 3,000 dólares y hasta 5,000 dólares por un solo embudo. De 1,500 hasta 5,000 dólares. Y vamos a darte el entrenamiento, un workshop que vamos a tener los días 22, 24 y 26 de enero, que sería no mañana, sino el otro lunes empezamos, pero solamente tenemos espacio para 25 personas. ¿Por qué? Pues porque queremos darles un seguimiento bien preciso. ¿Vale? Si tú quieres apartar tu lugar, no solo para el workshop, ¿ok? O sea, vas a tener el workshop este, un lugar para ti, uno de los 25, más, vas a tener las herramientas para que armes cualquier tipo de embudo, y vas a estar empezando con nosotros tu negocio digital, tu negocio en internet, ¿sí? Lo que tienes que hacer es registrarte en maquinadecitas.com y pagar la plataforma de Builderall. ¿De acuerdo? Para pagar la plataforma, de hecho, me está preguntando Laura, ¿a dónde mandan el link para Builderall? Tienes que mandarle una frase, Laura, a la persona que te invitó que diga quiero el enlace. Mándenle a la persona que les invitó la frase quiero el enlace para que les mande el link y puedan pagar la plataforma pero muy importante, deben registrarse en maquinadecitas.com ¿Ok? maquinadecitas.com y aprovecho para invitarles a que me sigan en Instagram Luis Sosa Oficial. ¿Vale? Así estoy en Instagram, Luis Sosa Oficial. Entonces, solamente tenemos 25 lugares. ¿A quién le gustaría participar en el workshop? El workshop lo que vamos a hacer es paso a paso vamos a armar un embudo en vivo paso a pasito para que veas cómo se hace en tiempo real y vamos a ir grabando cada sesión para que tú lo repliques y lo vayas haciendo con nosotros. Laura dice, me dice que solo los mensajes pueden enviar mensajes. Sí, Laura, manda un mensaje privado al administrador del grupo. ¿Sí? A la persona que está mandando los mensajitos ahí al grupo, a esa persona mándale directamente un mensaje privado que diga quiero el enlace y así lo pueden hacer cada uno de ustedes. Atención, solamente 25 personas van a poder participar del workshop. Nada más. Iniciamos el 22, luego el 24 y el 26, son tres días, pero el seguimiento es toda la semana a través de un grupo de WhatsApp a las 8 de la noche de México Centro. ¿Listo? Bueno, ¿de cuánto es la inversión? Bueno, va a depender del país. Entonces, ya muchos de ustedes saben el precio para sus países. Me quedo pendiente El Salvador, Panamá, República Dominicana y Brasil. Se los voy a investigar. ¿Vale? Muy bien. Dice Marco, soy profesor, me interesa el negocio. Bienvenido, Marco. Mándale un mensaje a la persona que te invitó con la frase quiero el enlace. Si tú estás en un grupo de WhatsApp, escríbele a la persona que mandó los mensajes al grupo de WhatsApp. Entonces, simplemente piénsalo por un momento. Si tan solo este sistema de negocio en línea te permitiera generar de 500 a 1000 dólares extras al mes en los próximos meses, ¿valdría la pena para ti? Después podrías generar mucho más que eso cada semana. Si este ingreso extra te permitiera liquidar deudas y sentirte libre de esa carga que pareciera que no vas a poder de hacerte nunca, ¿valdría la pena para ti? Si gracias a este sistema pudieras renunciar a tu empleo si tienes uno y quieres renunciar y pasar más tiempo con tu familia, incluso cambiar de carro, cambiar de casa en los próximos 12 a 24 meses, ¿valdría la pena para ti? Esto y más podría ser este sistema de negocio para ti, para tu familia. Quizá ahora mismo algunos de ustedes puedan empezar algo como no tengo dinero. A ver, en todos los casos, en todos los países son menos de 2 dólares al día, excepto Estados Unidos. Fuera de ahí, en todos son menos 2 dólares al día. En algunos países es un dólar al día. O sea, en Colombia, por ejemplo, es un dólar al día. en Venezuela 1 punto y algo y algo dólares al día. En Perú, ¿cuánto será? Menos de 2 dólares al día. Aquí en México, 2 dólares al día. O sea, a veces gastamos mucho más que eso en un café, en una hamburguesa, en cualquier cosa que no nos va a cambiar la vida. ¿Sí? Solo es cuestión de prioridades. No es que no tengas dinero, solo es cuestión de prioridades. Solo se trata de usar el dinero de forma inteligente para producir más dinero. Algunos dirán, no tengo tiempo. Bueno, decir no tengo tiempo ya sabemos que es irreal, ¿verdad? Porque todos tenemos las 1.24 horas al día. Además, si eres capaz de dedicarle de una a dos horas diarias nada más a este modelo de negocio, podrías tener resultados notables. Probablemente pasas más que ese tiempo en redes sociales, Netflix o viendo deportes o noticias en la tele. Cambia ese tiempo de entretenimiento por tiempo para aprender, tiempo para educarte, para crear una nueva fuente de ingresos desde casa. Algunos dirán, ay Luis, no sé si le entienda. Bueno, todos comenzamos sin saber nada. Todos. ¿Cierto? Todos. Yo también, todos. Lo que tengas que aprender, lo vas a aprender. Es solamente tener la voluntad para hacerlo. Además, si no lo aprendes ahora, pues nunca lo vas a hacer y el tiempo va a seguir corriendo y simplemente te va a llegar el arrepentimiento más adelante, ¿no? Ahora, incluso si tienes dudas, tenemos una garantía de satisfacción del 100%. si por alguna razón en tus primeros 30 días no estás conforme, solo pides el reintegro de tu dinero y se te hace la evolución íntegra e inmediatamente. Builderall tiene esa política. Si no estás feliz, si no estás feliz de usar las herramientas y nosotros como equipo, si no estás feliz de ser parte de nuestro equipo, no, no, no tiene sentido que estés pagando. ¿Sí? Queremos que pagues porque esto te va a cambiar la vida. Queremos que pagues porque crees que lo puedes hacer. O a lo mejor ni siquiera ahorita estás tan seguro que lo puedes hacer, pero mínimo queremos que intentes. Si una vez intentándolo tú dices, ay, no, esto no es para mí, ya, no, no sé, me siento abrumado, abrumada, de entrada yo te diría, respira profundo si lo vas a lograr. Pero si por cualquier cosa decides no, no seguir, no continuar, pues ni modo, pides la devolución de tu dinero, ¿va? Pero estamos tan seguros que nos atrevemos a ofrecer 30 días de garantía. Vas a amar la plataforma, vas a amar el equipo, te va a encantar lo que vas a ver dentro, te va a encantar, te lo prometo. ¿Sí? Este sistema no solo va a poderte generar un nuevo ingreso, sino que puedes crear múltiples fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque puedes crear sitios web, tiendas de e-commerce, cursos en línea, automatización de webinars, o sea, un montón de cosas. Entonces, para hacer tu inscripción, vas a escribirle a la persona que te invitó la frase quiero el enlace y debes registrarte en maquinadecitas.com. ¿Sí? Es muy importante. Solamente tenemos 25 lugares. Solamente tenemos 25 lugares para el workshop, nada más. Y también para los bonos, no podemos admitir más, solamente 25. Si tú quieres, ayer se registraron, si no me equivoco, 18 o 19 personas. Necesitaría checar, ahí quedó en la grabación. Ayer se registraron 18 o 19 personas. Quedan 7 lugares o 6 lugares. No sé exactamente, tengo que revisar. Quedan 7 o 6 lugares. Entonces, si quieres ser parte, escribe la frase quiero el enlace directamente al WhatsApp. Ahorita, por ejemplo, acá me está escribiendo, acabo de recibir el mensaje de 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 Laura Rojas. Laura, ahorita te lo mando con mucho gusto. Ah, bueno, ya te lo había mandado ayer, Laura. Ya te lo había mandado ayer. Aquí te lo voy a reenviar otra vez. Sí, si no has hecho el pago, Laura, hazlo urgentemente porque los cupos se van a agotar. Ok, entonces, así como Laura, mándenle la frase, quiero el enlace a la persona que les haya invitado y muy importante, deben ir a maquinadecitas.com. Déjenme que les enseñe qué van a encontrar en maquinadecitas.com. A ver qué tengo por acá. Ah, no. Ah, por cierto, esto es una maquinita de dinero. Este es el tipo de cosas que les voy a enseñar si se unen a mi equipo. Les voy a enseñar cómo yo hago dinero todos los días en internet, ¿vale? Cómo he vendido, he ganado cientos de miles de dólares. Yo les voy a enseñar. Bueno, maquinadecitas.com. Tienes que ir a este sitio y registrarte únicamente, únicamente si tú estás listo, lista para ser parte de nuestra comunidad. Se te fue el avión, Laura, ok, no hay problema. Si tú estás listo, lista para ser parte de nuestra comunidad, tener el acceso al workshop, vas a recibir, ahorita te voy a enseñar más de 7 mil dólares en bonos. Vas a ser parte de nuestro equipo y nosotros te vamos a apoyar. Si tú estás listo, lista para hacerlo, necesitas ir a maquinadecitas.com y registrarte. Únicamente, repito, si estás listo o lista para ser parte de nuestro equipo y quieres que te reservemos un lugar, ¿sí? de los 25 para el workshop. ¿Listo? Bueno, entonces vayan ahí maquinadecitas.com, regístrense y yo les sigo platicando de más bonos que van a recibir. Nada más déjenme ver dónde me quedé. Ya no supe dónde me quedé, en dónde íbamos. Es que les tengo más bonos, les tengo más regalos. No, ya me pasé. Es que tenemos tantas cosas que regalarles que no la van a creer. Ok, vamos aquí, sí. Entonces vamos a darle clic aquí en compartir, vamos a darle clic en presentar y seguimos avanzando. Ahí está. Ok, entonces tienes que hacer estos pasos, mandar la frase quiero el enlace y registrarte en maquinadecitas.com. Ok, ahora con todo esto, otra vez, vas a crear múltiples fuentes de ingreso porque puedes crear sitios web tiendas de comercio electrónico, comercializar coaching, asesorías, consultorías, crear y vender cursos en línea, embús de prospección para multinivel, enviar campañas de email marketing automatizadas, gestionar proyectos, crear embús de ventas para bienes raíces, seguros, convertirte, podrías si quieres convertirte, con todo lo que vas a aprender con nosotros, vas a convertirte en un consultor de marketing y crear una agencia si quisieras, hacer marketing de afiliados, ganar dinero recurrente con marketing de membresías, crear agendadores de citas, dar seguimiento automatizado por WhatsApp y mucho más. Te llevas los tres sistemas de ventas probados que ya tenemos, te llevas el curso de embudos, te llevas el curso de Facebook Ads, te llevas el apoyo en WhatsApp, el grupo, los mastermind, las réplicas de embudos, son 3,565 dólares que no vas a pagar, que estás llevando gratis y por si aún lo estás pensando, tenemos un entrenamiento extra que se llama cómo ganar 500 dólares extras al mes con Builderol. Sí, Eric, los que ya se registraron ayer ya están dentro de eso. ¿Vale? 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 A ver, yo sí estoy dentro, Luis, quedo pendiente de lo de mi pago y ya chequé. Lo checamos, Eric, y si fue un detalle con mi tarjeta. Ah, ya, ok. Bueno, sí, tú tienes tu lugar reservado, ya nomás estamos esperando tu pago. ¿Vale? Me dice José, hola Luis, las ganancias son del 30% de todas las ganancias de tu afiliado del segundo nivel, o sea, 30 de su... Ajá. Exactamente, José, tú ganas el 30% de tus clientes, ya, de lo que ellos pagan y si ellos tienen clientes, también ganas el 30%. ¿Vale? Ok, entonces, les vamos a dar un entrenamiento especial de cómo ganar por lo menos 500 dólares extras al mes con Builderol. Tenemos un especial para multinivel, es un bootcamp de tres videos, tres entrenamientos que yo grabé, donde te explico cómo nos convertimos en los top reclutadores a nivel mundial. Entonces, hasta este momento, digo, ya no lo voy a repetir todos los bonos, pero son 3,709 dólares en bonos gratis y por si fuera poco, te vamos a dar el acceso a cuatro academias de negocios digitales, también gratis. La Academia de Agencias de Sitios Web para que sepas cómo crear tu propia agencia, etcétera, etcétera, ganar dinero con ello. Marketing de afiliados, sé que muchos de ustedes han estado por ahí coqueteando con Hotmart y marketing de afiliados, pues aquí te vas a profesionalizar. Negocios Digitales, Cómo Crear Múltiples Negocios en Internet y la Academia de Infoproductos y Educación en Línea para que sepas cómo crear tu curso y venderlo en plataformas digitales, ¿vale? Cada academia está valorada en 500 dólares, no los vas a pagar tampoco, son 2,000 dólares más que te estás ahorrando y aparte, tenemos clases periódicamente con expertos de nuestra comunidad hablando de Facebook Ads, bueno, ya no es Facebook Ads, ¿verdad? Ahora es Víctor Valentín, se acaba de registrar para reservar su lugar, bienvenido Víctor también. Entonces, les decía, tenemos expertos en Facebook Ads, en e-commerce, Network Marketing, diseño con Canva, ventas por WhatsApp, entonces damos constantemente clases de eso en vivo también y tenemos clases grabadas de cómo crear tu tienda en línea. Bueno, ya no es Facebook Ads, ya es Meta Ads, ¿verdad? Ya no es Facebook Ads, ahora es Meta Ads, pero bueno, todavía muchos lo conocemos por Facebook, ¿no? Pero ya no es Facebook, ya es Meta, ¿no? Entonces, bueno, cómo crear tu tienda online, cómo crear tu e-learning, cómo descubrir tu habilidad rentable y convertirlo en un negocio en Internet, cómo crear una agencia de marketing, tenemos clases de eso, cómo prospectar en grupos de Facebook, básicos de Canva para que crees diseños para tus redes sociales, agendador de citas, cómo automatizarlo, todo eso son clases grabadas que están valoradas en 100 dólares cada una que tampoco vas a pagar. Aparte, yo te doy un megabono que se llama Cómo vender con webinars. Yo llevo, pues, muchos años vendiendo a través de videoconferencias, he ganado mucho dinero, gracias a Dios. Se lo digo de esta manera, el haber aprendido esto, cómo vender a través de webinars, me permite, literal, muchas veces, trabajar, no sé, va a sonar raro, pero hay semanas que trabajo dos horas a la semana, tres horas, cuatro horas a la semana. ¿Por qué? Porque me me especializo en, se los platico de esta manera, es muy sencillo, para que tú vivas de Internet, necesitas básicamente tres cosas. Necesitas una audiencia, necesitas una audiencia, ¿no? Necesitas una propuesta, una oferta de valor, algo que vender, un producto, un servicio, un coaching, una mentoría, un programa, una terapia, un software, una oportunidad de negocio, ¿sí? Y necesitas en medio un sistema para traer esa audiencia a que conozca tu producto, tu servicio, tu oportunidad de negocio, tu producto digital o físico, tu terapia, tu lo que sea, ¿sí? y necesitas tener una forma de presentar eso, presentar ese producto, ese servicio, etcétera. La forma que yo he encontrado más apalancada para poder hacer eso es webinars. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo doy, no sé, dos webinars de una hora a la semana o cuatro webinars de una hora a la semana o dos de dos horas a la semana, trabajé cuatro horas a la semana y en esos webinars hice las suficientes ventas como para ganar mucho más de lo que ganaría teniendo un negocio donde haya invertido cientos de miles de dólares, un negocio físico con empleados, etcétera, y no lo necesito. Si tú, si tú desarrollas esta habilidad de vender con webinars, te puede cambiar la vida, ¿ok? Y yo te explico ahí cómo yo estructuro una presentación para poder hacer una presentación vendedora, ganar dinero y por eso la valoro en mil dólares, pero te la regalo. Sí, o sea, yo cobraría mil dólares por enseñarte esta metodología, pero no te lo voy a cobrar, te voy a regalar el entrenamiento que ya está grabado para ti y repito, si tú desarrollas esa habilidad, o sea, puede cambiarte la vida, la habilidad de vender a través de webinars, por eso lo valoro en mil dólares, pero no lo vas a pagar. Sí, entonces, ¿a quién le gustaría dominar esa habilidad? ¿Les gustaría dominar esa habilidad a alguno de ustedes? Probablemente tú en este momento ya estás en multinivel y dices, Luis, si yo supiera dar webinars, dar videoconferencias cerradores, me cambiaría mi negocio multinivel. Tal vez tú estás en bienes raíces. Esto tú puedes vender a través de webinars, tal vez vendes seguros y no sabías que puedes vender por webinars, pero si tú tuvieras webinars de 50, 70, 80, 100 personas todas las semanas, tu negocio de seguro se iría a las nubes, tu negocio de bienes raíces se iría a las nubes, tu negocio multinivel se iría a las nubes, dice por ejemplo aquí Samantha, no sé si tengo esa habilidad de comunicación, de eso se trata, quiero justamente enseñarte cómo lo puedas hacer. En turismo, claro, claro que en turismo se puede vender a través de videoconferencias, yo no sé por qué la gente de turismo no está explotando vender a través de videoconferencias, porque imagínate lo que tú podrías enamorar a los clientes, a los clientes potenciales a través de una videoconferencia y de ahí llevarlos a una cita para que ahí ya puedan hacer ¿cómo se llama? El plan, el plan personalizado del viaje o el paquete, o sea, claro que se puede, totalmente. Entonces, te estás llevando 7,409 dólares en bonos completamente gratis, ¿cuánto vas a invertir tú? Ni 2 dólares al día, ni 2 dólares al día, ¿sí? Ni 2 dólares al día y tú vas a estar generando 30% recurrente de todos tus clientes. Otra vez, los precios en Estados Unidos 97 dólares al mes, en España 78 euros al mes, en México 1,044 pesos al mes, en Perú 172 soles al mes, en Uruguay 81 dólares al mes, en Venezuela 38, en Colombia 105,847 pesos colombianos al mes, en Argentina 10,437 pesos argentinos, en Ecuador 50 dólares al mes, en Honduras 64, en Chile 54, en Bolivia 38 y tú vas a estar generando 30% recurrente de todos tus clientes, ¿vale? Mira, piénsalo de esta manera, con 4 clientes que tú tengas se paga tu propia membresía, ¿cierto? Con 4 clientes que tú tengas se paga tu propia membresía. Soy docente y no sé qué negocio emprender, Marco, ¿y por qué no emprendes este negocio con nosotros? O sea, ahorita ya te estamos dando el negocio, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ok, adelante, dale. Ahora, no solo estarás iniciando un nuevo negocio en internet que te va a generar ingresos residuales, sino que serás parte de la única comunidad en internet, ok, perdón, de la única comunidad en internet que te da todo el contenido y la capacitación gratis de por vida. Y tú también podrás ofrecer todo esto a tus futuros clientes y socios que se unan a la comunidad a través de tu recomendación. Ya sabes todo lo que puedes crear, sitios web, tiendas de e-commerce, áreas de miembro, cursos en línea, embudos para múltiples nichos, etcétera. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué tienes que hacer para hacer tu inscripción? Debes mandar la frase quiero el enlace a la persona que te invitó y registrarte en maquinadesitas.com ¿es útil para lanzamientos digitales? Me refiero a tu curso totalmente, Alejandro. Totalmente, 100%. De hecho, dentro de Builderol tenemos varios lanzadores, gente que se dedica a lanzamientos digitales y lo hacen con nuestras herramientas precisamente. Así que sí, totalmente, 100%. ¿Vale? Entonces, familia, si hay preguntas, este es el momento, pero yo lo que te recomiendo ahora mismo es que si quieres ser parte de nuestra comunidad, vayas en este momento a maquinadesitas.com y te registres. ¿Ok? Una vez que te registres, con eso vas a... Nosotros con eso sabemos que vienes de aquí, de este seminario y entonces aseguras el acceso a los bonos. Se acaba de extraer también Omar Colmenares. Omar, bienvenido. Este tráfico para lanzamiento en meta... Enseñas tráfico para lanzamientos en meta actualizado. De hecho, Alejandro, este... El curso de Facebook que ahorita tenemos es el más actualizado. Lo terminamos de actualizar el viernes. O sea, la respuesta es sí. Ayer hablaba con una persona y me decía Ah, es que me quiero esperar. Quiero... Estoy tomando un curso de Meta Ads y ya que lo termine ya entro con ustedes. Y le dije ¿Y cuánto te costó el curso? Ni les digo cuánto le costó. Dije, brother, acá lo tienes gratis. Pero bueno. Y aparte tienes acompañamiento y todo. Entonces, bueno, familia, si alguien tiene alguna... Yo tengo una franquicia de servicios esenciales. Ok. Seguramente estás en ACN, Janet. ¿Será o no? ¿Estás en ACN? Ok. Te viene perfecto. O sea, te viene perfecto. Se acaba de registrar Héctor Guerra. Héctor, bienvenido también. ¿Cuánto tiempo es tu acompañamiento? Pues podría decirse que es prácticamente de por vida, Alex. Porque estamos en un... A ver, quiero decirles algo. El acompañamiento es grupal. Sí, el acompañamiento es grupal. ¿Vale? No es uno a uno. Si tenemos un servicio de acompañamiento uno a uno indefinido, o sea, indefinido me refiero igual, de por vida, que te cuesta mil dólares y creamos un grupo de WhatsApp, un experto en tráfico y embudos, tú y yo, pagas mil dólares y nos mega aseguramos de que lo que quieras hacer, lo logres. ¿Vale? Y te desatoramos todo. Oye, que quieres lanzar tu campaña, te enseñamos, te ayudamos en eso. Oye, que me atoré en mi armado del embudo, ¿qué puede ser mi lead magnet? ¿Qué herramienta uso para diseñar mi portada de e-books y vas a lanzar un e-book? O sea, oye, tengo un posible cliente y necesito... Es más, a la gente que acompañamos de forma directa, yo les regalo un speech que con ese speech puedes hacer ventas de high ticket, por ejemplo. O sea, les damos un acompañamiento ahí sí, 100% personalizado, 100% que vale 1,000 dólares, pero pagas solamente una vez. Pero no necesitas pagarnos 1,000 dólares y de todo estamos en un acompañamiento, pero grupal, pero grupal, en un grupo de WhatsApp y hacemos zooms, grupales y todo ese tipo de cosas. Si quieres un acompañamiento uno a uno, pagas 1,000 dólares solo una vez y entonces ahí sí tienes un... ¿enseñas orgánico o solo tráfico? Pago. La verdad, nosotros pago, Alex. Sí tenemos un entrenamiento ahí de un tema de... usando grupos de Facebook, ¿no? Pero yo creo que el tráfico orgánico que está funcionando es la viralidad de los Reels y de los TikToks, ¿no? Es el tráfico que está funcionando. En este momento no tenemos un entrenamiento de eso, pero probablemente después lo tengamos. Te voy a decir qué es lo que pasa. Nosotros, los entrenamientos que tenemos es exclusivamente de lo que nosotros hacemos y practicamos y nos funciona y nos va muy bien con eso. Si me preguntas, Luis, ¿tú eres experto en tráfico orgánico? No, yo la verdad no. Yo no me la paso generando Reels, no me la paso generando TikToks, yo no. Entonces, yo no enseño lo que no practico. Cuando tengamos a alguien en el equipo que digamos, oye, la está rompiendo con tráfico orgánico, le vamos a pedir un curso y se lo vamos a regalar. ¿Cuánto debo invertir en Meta para hacer andar tu sistema? No, pues tú lo defines, Alex, o sea, puedes invertir dos dólares diarios, tres dólares diarios, cuatro dólares diarios, cinco dólares diarios, cien dólares diarios, lo que tú quieras. Si tú me preguntas, yo la verdad invierto entre veinte, como veinte dólares diarios, nada más. O sea, ni siquiera invierto gran cosa, para ganar lo que he ganado, ni siquiera invierto gran cosa, veinte dólares al día, no es nada. Cuando dices grupo, o sea, yo consigo un grupo de gente y pago mil dólares, no, 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 Giovanna, mil dólares es si tú quieres que te demos a ti un seguimiento completamente personalizado. ¿Sí? O sea, a ti. ¿Qué debería hacer si en lugar de hacerlo por mi cuenta, en algún momento cambio y decido unirme a tu equipo de todo armado, a dónde voy y qué haría? Pues nomás me escribe, Samantha. Nomás me escribe si ya nos ponemos de acuerdo. ¿Enseñas métodos de respaldos en Facebook ante baneos? Tenemos expertos en eso, Alex. Es que nuestra comunidad, mira, la gran ventaja de estar en nuestra comunidad es que lo que a ti te va a pasar o ya te pasó, a varios de nuestra gente ya les pasó también y ya lo resolvieron. Entonces te ayudan a resolverlo a ti también. Es que tenemos un equipo, tenemos un equipo de personas expertas en marketing de afiliados, en automatización, en Facebook Ads, en Google, creación de embudos, ventas, High Ticket, todo eso. O sea, no hay forma de decirle que no a esto. O sea, de verdad, la gente que le dice que no a esto es porque todavía no ha pasado por ese proceso donde han pagado. Mira, la gente que ya ha pagado cursos, la gente que ya lanzó campañas en Facebook, la gente que ya ha intentado con herramientas, esto le urge, lo ama y lo agradece porque dices, no manches, he invertido cientos, miles, decenas de miles de dólares en otro lado, en otro lado y no me ha ido bien. Mientras que acá vienes, nada más paga las herramientas y tienes todo lo demás gratis. Y puedes preguntar a expertos en el grupo de WhatsApp también, porque hay expertos en muchas cosas. Así que bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Lo que tienen que hacer en este momento es ir a maquinadesitas.com Ok, tienen que ir a maquinadesitas.com registrarse ahí en maquinadesitas.com Acuérdense que no tienen absolutamente nada que perder. Hay una garantía de satisfacción del 100%. si en tus primeros 30 días no estás contento y únicamente 25 lugares para el workshop donde vamos a armar un embudo paso a paso en vivo. Solamente 25 lugares no podemos admitir a más. Obvias razones, no podemos darle seguimiento a tanta gente y eso va a ser los días 22, 24 y 26 de enero, o sea, de esta semana a la otra y pues lo que tienen que hacer otra vez para reservar su lugar es ir a maquinadesitas.com siempre y cuando estén listos para unirse a nuestra comunidad. ¿Cómo? Pues haciendo su pago obviamente dependiendo del precio de su país. Pídanle el enlace ¿Qué sucede si pago la mensualidad de Builder en un mes y el próximo cancelo qué sucede con tu curso? Pues ya no tienes acceso al área de miembros Alex y ya, pero pues ya viste el curso, aprovechas 30 días. Digo, sería una pena, ¿no? Sería una pena que alguien malintencionado dijera voy a pagar, voy a ver los cursos y luego pido mi reembolso y al cabo ya vi los cursos. Ojalá y no haya nadie con esa intención, ¿no? Pero que no creo, o sea, casi aquí nunca viene gente malintencionada, más bien viene gente que realmente quiere hacer las cosas bien, pero de todos modos, pues ya viste el curso, ya lo aplicaste, ya aprendiste, pides tu evolución, te vas y ya te aportamos algo de valor, te ayudamos y con eso nos quedamos nosotros. y la persona que se va malintencionada se queda con el haber actuado mal, ¿no? Nosotros nos quedamos con el haber actuado bien, que al final es lo que nos importa. Entonces, así es como funciona, ¿vale? Dice Valentín, ya pagué. Valentín, ¿quién te pasó el link para que te registraras? Ya se registró por acá, Violeta Durán, máquina de citas, bienvenida, Violeta. ¿tienen plantillas diseñadas para negocios locales como dentistas? Sí, sí hay. Dentro de dentro de Builderall ya hay plantillas para dentistas, de hecho. Así es. ¿Queda grabado en vivo? Sí, Juan, lo vamos a mandar. Bueno, familia, le mando un fuerte abrazo. Ah, Valentín, desde que te inscribes ya eres afiliado. O sea, desde que desde que te inscribes ya eres afiliado. No necesitas hacer nada más. O sea, ya eres afiliado. ¿Vale? Muy bien. Los, los puedo llevar a Builderall. Si ya tengo base de datos de correo, los puedo llevar a Builderall. Sí, sí los puedes importar. Así es. ¿Vale? Ok. Bueno, vayan entonces, chicos, chicas, todos, familia, vayan a maquinadecitas.com y regístrense si están listos para ser parte de nuestra comunidad. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga y la gente que me está pidiendo y la gente que me está pidiendo el link, con mucho gusto, enseguida se los mando. Si estás viendo la grabación en YouTube, regístrate en maquinadecitas.com y te contactamos porque tal vez llegaste a la grabación por tu cuenta, regístrate en maquinadecitas.com y nosotros te contactamos para que hagas tu inscripción a Builderol y hagas tu pago, ¿vale? Bendiciones a todos.